Tú que viviste ayer las minas entre el polvo y mineral Son esas minas mudos testigos de tu sufrimiento Son esas minas mudos testigos de tu sufrimiento Allí en la mina de suco y tambo dejaste tu juventud En la mina de cuchilladas dejaste tu adultez En la mina de cuchilladas dejaste tu adultez Perciburguía tu nombre, tu voz por siempre persistirá En las pampas de Cayoma el eco pronunciará Perciburguía tu nombre, tu voz por siempre persistirá Hasta el apocosana tu nombre pronunciará Corazón noble y generoso Corazón noble y generoso Para un gran padre, un amigo Perciburguía yacho Por tu caillón más querido Que siempre te recordará Corazón noble y generoso Tú que viviste ayer las minas entre el polvo y mineral Son esas minas mudos testigos de tu sufrimiento Son esas minas mudos testigos de tu sufrimiento Allí en la mina de suco y tambo dejaste tu juventud En la mina de cuchilladas dejaste tu adultez En la mina de cuchilladas dejaste tu adultez Perciburguía tu nombre, tu voz por siempre persistirá En las pampas de Cayoma el eco pronunciará Perciburguía tu nombre, tu voz por siempre persistirá Hasta el apocosana tu nombre pronunciará Corazón noble y generoso Corazón noble y generoso Corazón noble y generoso